Buenas tardes para todos amigos, ¿están listos? Vamos a compartir 60 minutos con mucha música, mucho baile y por supuesto mucha energía positiva porque así arranca Brava en el 7. Nuevo encuentro explosivo, estamos hablando de Steve Aoki junto a Elvis Crespo y Daddy Yankee te cantan Azuquita, un videoclip con una onda gamer donde la Zumba también es protagonista. El cordobés Paulo Londra tiene nueva canción junto a nada más ni nada menos que Piso 21. La banda colombiana, el tema se llama Te Amo, videoclip que vas a ver hoy en Brava en el 7. Uno de los íconos de las redes sociales, Lionel Ferro, tiene nueva canción, se llama Báilalo. Junto al villano es otro de los temas que te proponemos para la tarde de hoy. Megan Trainor volvió y lo hizo sin excusas para presentarte su nuevo trabajo discográfico y su nuevo videoclip ahora en Brava en el 7. Y para cerrar bien arriba este primer bloque, Nat y Natalia junto a Bad Bunny cantan Amantes de una noche. ¿Estás listo? Así arranca la primera parte de Brava en el 7. El DJ Steve Aoki junto a David Yankee y Elvis Crespo Logran este tema explosivo El video se presenta como un juego virtual Donde la Zumba también es protagonista Azukita y así arrancamos La morena tiene algo que me llena de sabor Y esa banquita tiene algo que me arranca el descontrol Una de azúcar, dame dos de azúcar, dame tres de azúcar Frank y Morena, Frank y Morena, dame una de azúcar, dame dos de azúcar, dame tres de azúcar Frank y Morena, Frank y Morena, dame dos de azúcar, dame tres de azúcar Frank y Morena, Frank y Morena, dame tres de azúcar Frank y Morena, Frank y Morena, dame una de azúcar, dame dos de azúcar, dame tres de azúcar Frank y Morena, Frank y Morena ¡Pasivo! Azuquita, 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 Bala deenga bonita ¡Pasivo! Azuquita, Azuquita, Bala deenga bonita ¡Suscríbete! 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 ¡Nos vemos! ¡Suscríbete! 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 Con solo 19 años el cordobés Paulo Londra ya cosecha grandes éxitos y este es uno de ellos el video arrasa con las visitas en Youtube y promete ser una de las grandes bombas de este 2018 la banda colombiana Piso 21 junto a Paulo Londra te amo no aguanto las ganas de poder decirle quiero decirte que te amo que a pesar que pasa el tiempo más te extraño que sigo sola y que tu ausencia me hace daño sé que yo te fallé pero siempre estaré quiero decirte que te amo que a pesar que pasa el tiempo más te extraño que sigo sola y que tu ausencia me hace daño sé que yo te fallé pero siempre estaré pero siempre estaré yo no es con flu siempre estaré mi lady me volviste crazy de esa noche donde te encontré tan sexy me quedé mirándote como un imbécil hasta que se me dio el momento para decir que es un bombón que es mi ilusión que siempre fue la bella del salón de chiquito me enamoró fue la primera en llamar mi atención y sé que es tarde para un perdón sé que es muy tarde pero quiero decirle que hoy que no lo olvide que siempre la amé que siempre estaré va a ti mi bebé pa ti mi bebé quiero decirte que te amo que a pesar que pasa el tiempo más te extraño que sigo solo y que tu ausencia me hace daño sé que yo te fallé pero siempre estaré eso se grabó en mi corazón Y ahora que el tiempo nos alejó Cargo conmigo una gran decepción Espero un día perder el dolor De aquel entonces no he vuelto a amar Como nos besamos no he vuelto a besar Quiero decirle que tengo valentía para escribirle Y sé que es tarde para un perdón Pero quiero decirle que hoy Que no lo olvidé Que siempre la amé Que siempre estaré Para ti mi bebé Quiero decirte que te amo Que a pesar que pasa el tiempo más te extrae Que sigo solo y que tu ausencia me hace daño Sé que yo te fallé Pero siempre estaré Quedate en Bravo en el 7 Tenemos más para vos Llega el turno de Lionel Ferro y el villano Para hacer Báilalo Te estuve mirando Desde que llegaste A la disco me hipnotizaste Con tu baile me enamoraste Me acerqué despacio Para preguntarte Si es que estaba sola o ya tenías acompañante Báilame lento Por el momento Que quiero sentir tu cuerpo Que quiero sentir tus besos Acércate y báilalo conmigo Acércate y báilalo conmigo Un beso tuyo es lo que yo pido Esta noche los dos seremos Estigos de este amor Acércate y báilalo conmigo Un beso tuyo es lo que yo pido Esta noche te olvidarás de todo Y acércate mujer Y dime de una vez Que con ese movimiento a mi me tienes bien Y dímelo despacio Con ese pelo lacio Tu me tienes al revés Y dímelo mujer Que lo que vamos a hacer Si te beso una y otra vez Sé que te estoy gustando Te estás enamorando No te puedo esconder Báilame lento Por el momento Que quiero sentir tu cuerpo Que quiero sentir tus besos Y acércate y báilalo conmigo Un beso tuyo es lo que yo pido Esta noche los dos seremos Estigos de este amor Acércate y báilalo conmigo Un beso tuyo es lo que yo pido Esta noche te olvidarás de todo Te me acercaste tan bonita Y eso no fue en vano Viniste sola y hoy te vas en mi mano Déjame decirte que ya estoy aquí Y eso es por ti Cierra los ojos Olvida todo y déjame a mí Llevarte a un lugar Distinto a los demás Cuando no te pinten pajaritos en el aire Dile a tu novio anterior que ahora estás sola Actúa que con un beso señorita Hasta el amanecer Ay mami te salga Báilame lento Por el momento Que quiero sentir tu cuerpo Que quiero sentir tus besos Y acércate y báilalo conmigo Un beso tuyo es lo que yo pido Esta noche los dos seremos festivos Este amor Acércate y báilalo conmigo Un beso tuyo es lo que yo pido Esta noche te olvidarás de todo Oh no ¿Quién va a ser? ¿Quién va a ser? El Villano En combinación con Lío Ferro Ya tú sabes Lío Ferro Cristian Cris Cris Negro Tap DJ Mua Estamos trabajando A otros niveles Niveles que ustedes pueden alcanzar Pero no lo intentan Hola soy Sofía Laitán La nueva Miss Brava 2018 Y los invito a seguir escuchando Lo 94.9 Miss Brava Octava edición Megan Trainor vuelve con todo Y sin excusas Y por supuesto Te presentamos un nuevo video Ahora en Bravo en el 7 Te presentamos un nuevo video ¡Gracias! 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 What you sipping on I got you talking crazy Looking at me sideways Always coming at me Why you, why you acting Like you never met a lady I don't disrespect you Don't you disrespect me I'm your love ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Son amantes de una noche y hacen delirar a todos sus fanáticos. Aunque lo bueno se tarde espero, no tengo prisa pero es que quiero yo. Estar contigo, vista al mar donde no haya testigo, es que no me resisto al verte. Dime, aquí estoy yo, tengo lo que te gusta, pasa una noche conmigo, sé que tú no te asustas. Pero es que aquí estoy yo, si quieres hoy me buscas, si das el paso te sigo. Y es que no me hace sentido que seamos amigos nada más. Oh no, oh na na na, oh na na na, eh, cada martes de una noche. Oh na na na, oh na na na, oh, tú te vienes conmigo. Oh na 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 na, oh na na na, eh, cada martes de una noche. Oh na na na, oh na na na, oh, tú te vienes conmigo. Hay mucha pero yo quiero con nati na, llegó mi turno al bat, hoy el conejo va a sacarle lo de bat. La baby es fina pero escucha atrás, me envío una foto sexy con el link de Google Maps pa' llegarle. Ma yo sé que tú quieres probarme, tú quieres encerrarme, tú partíces de ti yo va a dejarme. Esta nena no te sale gratis, te tiene que joder pa' bajarme el panty. Yo puedo ser tu baby o tu chica nazi, como quiera que la ponga a mí me sale fácil. Me paso todos los días chequeando tu foto, si eras el autor de los corazones rotos. Mi paca con cualquiera que quiera la voto, no brego con menudo, súbete a mi moto. Oh na na na, oh na na, eh, cada martes de una noche. Oh na na, oh na na, oh, tú te vienes conmigo. Oh na na na, oh na na, eh, cada martes de una noche. Oh na na na, oh na na, oh, tú te vienes conmigo. La baby conmigo tiene una fantasía, yo le dije que sí, que le iba a explotar la nota como si fuese esta sí. A tú no yo dile que yo me sé tu pose favorita y que él no vive así. No entiendo por qué solo somos panas y nos sobran las ganas de hacer más de ocho poses en la cama. Y tienen Dolce y yo la Gabbana, así que vamos a juntarnos que nadie sabe si voy a estar mañana. Baby, es que tú, uh, tienes lo que me gusta. Pasa una noche conmigo, lo malo no me asusta. Y es que tú, uh, uh, tienes lo que me gusta. Tú me dices y yo te busco de una, te lo hago hasta que se esconda la luma, bebé. Oh na na na, oh na na na, eh, cada martes de una noche. Oh na na na, oh na na na, uh, tú te vienes conmigo. Oh na na na, oh na na na, eh, cada martes de una noche. Oh na na na, oh na na, uh, tú te vienes conmigo. Yeah, 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 Bad Bunny, baby. Bad Bunny, baby. Nati Natacha, bebé. Nati 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 Nati. Bebina Records, la Super Formula. Sección Made in Argentina. Bloque en nuestro idioma Made in Argentina en Bravo en el 7. Y hoy toca Estelares, un día perfecto del álbum Sistema Nervioso Central, una canción del año 2006 que vamos a disfrutar hoy en el Made in Argentina de Bravo en el 7. Pegadito a eso te vamos a mostrar lo nuevo de No Te Va a Gustar, que se llama Pégame Más Fuerte, de su último trabajo discográfico, Suenan las Alarmas, una canción que habla de la resistencia, de la capacidad que tenemos nosotros para adaptarnos ante las distintas adversidades. Y te lo traemos hoy a Bravo en el 7. Otra vez que tú me dices que sí. Una vez que yo te digo por fin, estás fresca, radiante, en todo expectante, tan bella, creciente, altiva y elegante. Quiero decir que no me voy a ir, ya estoy aquí, solo quiero subir este ingenio brillante, Lámpara mediante, lámpara mediante, este flor de aterrante, un contursi maleante. No sabes de un no, no hay luz que no concuerde, tan cerca los dos, los dioses resplandecen. Hoy es el día perfecto, nos quitamos lo opuesto, golondrinas en pleno cortejo hechicero. Hoy es el día perfecto, todos hablan de esto, carrusel de los sueños, gorriones pequeños. Se puede ver a Valdander en ti, dicen que está Francinatra en mí. Estás toda divina, subiendo la cuesta, todo exultante, damasco crocante. Quiero decir que no voy a partir, ya estoy aquí, solo quiero subir. Estoy genio brillante, lámpara mediante, estoy flor de aterrante, un contursi maleante. No sabes de un no, no hay luz que no concuerde, tan cerca los dos, los dioses resplandecen. Hoy es el día perfecto, nos quitamos lo opuesto, golondrinas en pleno cortejo hechicero. Hoy es el día perfecto, todos hablan de esto, carrusel de los sueños, gorriones pequeños. Hoy es el día perfecto, nos quitamos lo opuesto, golondrinas en pleno cortejo. Hoy es el día perfecto, todos hablan de esto, carrusel de los sueños, gorriones pequeños. Hoy es el día perfecto, nos quitamos lo opuesto, golondrinas en pleno cortejo hechicero. Hoy es el día perfecto, todos hablan de esto, carrusel de los sueños, gorriones pequeños. Hoy es el día perfecto, nos quitamos lo opuesto, golondrinas en pleno cortejo. Hoy es el día perfecto, nos quitamos lo opuesto, golondrinas en pleno cortejo. Desperadoras, días, meses, años y acá estás ¿Qué hacemos ahora? Quisieras callarme, quisieras hundirme más Que ya no me levante, pero pégame más fuerte Más fuerte, más fuerte, más fuerte Estuve a punto de entrar en trance Pero hoy no caigo, no tenés chance ¿Qué me ves por la ventana? No tengo tiempo, vuelve mañana Bueno, pégame más fuerte Más fuerte Más fuerte Más fuerte Otro diciembre más ¿Cómo venís? Te vas Otro diciembre más ¿Cómo venís? Te vas Otro diciembre más ¿Cómo venís? Te vas Pero pégame más fuerte Más fuerte Más fuerte Más fuerte Más fuerte Más fuerte Elegimos la peli Más brava del cine Elegimos la peli Más brava del cine En 2045 No hay lugar que ir No hay lugar Excepto la Oasis Ready Player One Comienza el juego Warner Bros. Pictures Village Roadshow Pictures Ambulo Entertainment Ambulo Entertainment Pero esperaba que me creíste en el año En el año Como todos mis heroes Yo vivo aquí en Columbus, Ohio En 2045 Todavía es la ciudad más rápida En el año Pero no parece así Cuando vivas en el Stacks Die llamaron nuestra generación The missing millions Missing Noto porque We went anywhere There's nowhere Left to go Nowhere Except the Oasis Es el lugar Listo que me parece Que derivative aất看 De Warner Bros. Pictures Y del revolucionario director Steven Spielberg Llega el santo grial de la cultura pop de Ernest Cline Están listos Ready Player One Comienza el juego 2018 ¡Chau! 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 Las canciones que en algún momento en la 94.9 fueron hits, fueron éxitos, te las presentamos hoy en Década Brava y nos vamos al año 2009, álbum The End, de donde se desprende la canción de los Black Eyed Peas, I Got A Feeling, una gran canción la rompió y llega hoy a Década Brava de Brava en el 7. Década Brava Década Brava Década Brava de 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 Brava de Brava Década Brava de Brava de Brava Década 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 Brava Década Brava Década Brava Década Brava Década Brava Década Brava Aún quedan tus retratos en cada rincón de la casa Y el silencio aún habla de ti Es que sobra tanto espacio desde que no estás Daría todo lo que hoy me queda por tenerte Porque vuelvas Es que me niego a perderte, jamás, nunca verte Me niego a aceptar que lo nuestro ya se acabó Es que me niego a perderte, jamás, nunca verte Me niego a aceptar que lo nuestro ya se acabó Que lo nuestro ya se acabó No puedo asimilar que ya tú no estás sin ti nada es igual Sé que por el mundo no hay otra similar Que tú me hiciste que no te puedo olvidar Ay hombre, tú me quieres a tu manera Mi mente quisiera, otra me quisiera Mi corazón dice que por ti espera Que porque volviera daría lo que fuera Pero es que tú chica con ese piquete Dices que me olvidaste y en tus ojos veo que miento Ahora pues no necesito sufrir el amor lo que se siente Te sacaré en mi mente y eso será de repente Pero es que tu chica con ese piquete Dice que me olvidaste y en tus ojos lo que mienten Ahora pues no necesito sufrir el amor lo que se siente Te sacaré en mi mente y eso será de repente Y es que me niego a perderte Jamás nunca viste Me niego a aceptar que lo nuestro ya se acabó Y es que me niego a perderte Jamás nunca viste Me niego a aceptar que lo nuestro ya se acabó Me está matando la soledad Duele saber que ya no estás Quiero pensar que todo esto es mentira Y que al llamarte contestarás Al llegar la noche regresarás Aún podemos intentar No te alejes de mi vida Llorando de noche, muriendo de día, viviendo esta agonía No puedo entender que ya no seas mía El círculo se cierra y el dolor me entierra Qué difícil es vivir en esta guerra Me niego Aunque digas que estoy ciego Desde que te fuiste soy un andariego A todo compromiso tarde le llego distraído De tu foto no me despego Si tú eres mi vida, ¿por qué me liquidas? Yo no provoque tu partida Necesito tu olor, necesito tu calor Necesito verte encima de mi ropa interior No quedan tus retratos En cada rincón de la casa Y el silencio me habla de ti Es que sobra tanto espacio Desde que no estás Daría todo lo que hoy me queda Por tenerte Porque vuelvo Es que me niego a perderte Jamás, nunca a verte Me niego a aceptar Que lo nuestro ya se acabó Es que me niego a perderte Jamás, nunca a verte Me niego a aceptar Que lo nuestro ya se acabó Que lo nuestro ya se acabó Jamás, nunca a verte Esto es Hora de Mover Hola Pedro Hola Clarita ¿Cómo estás? ¿Venís seguido por acá? Bastante seguido En esta ocasión vine a verte Porque arrancamos una nueva Hora de Mover En Bravo en el 7 ¿Cómo estás Pedro? Bien, re contento Estamos muy contentos Porque arrancamos una Hora de Mover Cargadísima y muy pero muy divertida Vamos a empezar viendo unas imágenes De el instructorado de baile En Pedro Eipi Estamos con nuestra edición 2018 De instructorado de ritmos A cargo de nuestro inagotable maestro Y estamos con Griselda Taka, Maca Sánchez y Pedro Con unas performance de ritmos latino Todavía podés sumarte a nuestro instructorado Los días sábados de las 10 de la mañana Hasta la 1 de la tarde Capacitate dirigido a profe, instructores Instructores de Zumba También todas nuestras actividades Te recordamos la dirección San Martín 16-74 de Godoy Cruz De paso te cuento de mi amiga Diana Lampa Dale El gimnasio está quedando increíble Piso flotante Luces Hemos cambiado un montón Nueva gráfica Así que sumate A las actividades de Gym Active Acá tenés la dirección también Porque se viene una reinauguración increíble Y así arrancamos Una nueva Hora de Mover En Bravo en el 7 Esto es Hora de Mover Tú me calientas el cuerpo entero Me pones como loco Por ti me pongo mal Porque me quemas con tu fuego Me quemas poco a poco Y tú no vas a parar A la temperatura A mí me gusta quemarme con tu calor No ayuda a ver que tú está dulce Y que tiene sabores Tu cuerpo es como una esculpura Y me fascina por olor Tu piel tiene una gran textura Bronceada por el sol Tú me quemas Me quemas Me quemas Y el fuego en mis penas Me pone a bailar Tú me quemas Me quemas Me quemas Y el fuego en mis penas Me pone a bailar Me pone a bailar Soñando Como ser el dueño de tu cintura Tu fuego me está quemando Que suba la temperatura Ya no hay caballero Me dice que el fuego Que ella me va a quemar Que con ella no puedo Ella me va a matar Me dice que el fuego Que ella me va a quemar Que con ella no puedo Ella me va a matar Tú me calienta el fuego entero Me pones todo loco Cuando ella me pone mal Tú me quemas Con tu fuego Me quemas poco a poco Que todo no va a parar Que suba la temperatura Mujer tu cuerpo Eres muy caliente, me pones a temblar, solo con verte Mujer tu cuerpo, es muy caliente, me pones a temblar, solo con verte Te pone a mover Segundo bloque de Hora de Mover en Bravo en el 7 Y ahora vamos a ver una performance de esta actividad que la está rompiendo Y es muy divertida, se trata de Kangoo Jump en Kangoo Club Mendoza Kangoo Club Mendoza en la calle San Martín Sur 961 de Godoy Cruz Te mostramos las imágenes, la onda, como está saltando esta gente Esta actividad que está en auge en Argentina y en el mundo Así que visita a los chicos en San Martín 961 Y de paso te presentamos acá que nos está acompañando ahora en Hora de Mover AN Fitness Con nuestra amiga Pupo Merlo Te recordamos acá la dirección, acá tenés el logo Los chicos tienen nutrición, tienen un montón de actividades Entre ellas también Kangoo Jump Así que vamos a estar mostrándote su lugar muy pronto Lo vamos a estar visitando y haciendo una máster ahí en ese lugar tan lindo Así te presentamos este segundo bloque de Hora de Mover Hora de Mover ¡Natalia! 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 Es tan difícil volverte a ver Es tan extraño volver a ser Porque el pasado en medio Jugaste sin corazón ¡Natalia! 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 Hoy seré tan solo tu capricho esta vez Te rendiré porque yo no temo a nada Quiero beberte bien Te mirarás, te quiero, recuerda las estrellas Que fueron testigos de tantas noches de ellas Siempre hasta el amanecer Resumiendo tu piel con mi piel Te mirarás, te quiero, recuerda las estrellas Que fueron testigos de tantas noches de ellas Siempre hasta el amanecer Resumiendo tu piel con mi piel Dame vida, dame cielo Recuerda de tú, dame sol Dame noche, dame sueños Yo me pierdo sin tus besos No quiero cometer el mismo error Recuerda fue una apuesta de los dos Si bañaste tan fuerte, no eres tu amor No me hagas daño porque puedo sentir No serías de mí Quieres poner el serrillo de ti No te das cuenta si no eres feliz Báralo atrás, no mires atrás No te valoras, entérate ya Es un momento, sal a bailar Tú eres la reina de todo este mar Eres guerrera, mujer de vieja cabeza Contigo nadie podrá Dime vida, dame cielo Vuelva de tú, dame el corazón Dame noche, dame sueños Yo me pierdo sin tus besos Vamos llegando al final de Hora de mover en Brava en el 7 Pero antes te vamos a mostrar unas imágenes De cómo se vivió este Zumbatón Solidario Donde estuvo Pedro presente E hizo bailar a todo el mundo en el Parque Central Un día cargado de energía Explotado, lindo clima, lindo lugar Y además una máster, un Zumbatón Solidario Ayudando con los útiles Es una movida que se hace en todo el mundo Está muy bueno sumar desde donde nos toque estar Los profes, toda la onda, toda la energía Un montón de gente de todos los lugares Los locales que tienen la actividad también ahí Se sumaron con mucha alegría Pero te vamos a mostrar ahora un especial ¿De qué? De Quartet Cordobese Con Noelia, con Pau Carrizo Con Maka Sánchez Fede Skiff Y también, bueno, Pedro Así que divertidísimo La pasamos muy bien Muchas gracias a cada uno que sumó desde su lugar Y también para cerrar esta Hora de mover Contanos, Pedro ¿Quiénes más nos acompañan? Como todos los sábados acá en Hora de mover En Brava en el 7 Quinta Palma Un lugar paradisíaco Donde podés hacer tus eventos Donde podés ir a la pileta Donde tenés un complejo de cabañas espectacular Así que, conócelo Conócelo porque te vamos a seguir mostrando imágenes de ese lugar tan lindo Plan B, plan B ya De mi amigo Adrián Alfaro Que está en Junín Y sucursal también en San Martín Te recuerdo para tu emprendimiento Que podés alquilar las máquinas de depilación definitiva Podés traerlo a tu lugar, a tu espacio Y darle otro servicio Y además otra salida laboral Además de todas las actividades que tiene en su lindo espacio Plan B y plan Bella Entonces nos quedamos con las imágenes De lo que fue el Zumbatón Solidario en el Parque Central Y nosotros nos despedimos de ustedes Nos volvemos a encontrar acá El próximo sábado en Hora de mover En Brava en el 7 Ni con maquillajes Cudes tu tristeza Pudiera ayudarte Pero de mi parte Ya no me interesa Ya no te me antojas Como te lo explico Ni tu falta corta Ni tu falta corta Ni arranca suspiros Las cosas cambiaron La vida Comprado lo que hiciste mal Abriste las alas Como mariposa Y de rama en rama Te hiciste famosa Haciendo favores Les das tus dolores A quien me pague más Reconozco que me enamoré de ti Y que al irte sentí ganas de morir Pero tú gané más Cuando te perdí Ya no te me antojas Como te lo explico Como te lo explico Ni tu falta corta Ni arranca suspiros Las cosas cambiaron La vida Comprado lo que hiciste mal Abriste las alas Como mariposa Y de rama en rama Te hiciste famosa Haciendo favores Les das tus dolores A quien me pague más Reconozco que me enamoré de ti Y que al irte sentí ganas de morir Pero gané más Cuando te perdí Mi vida transcurría En medio de trabajo y la rutina De abajo para arriba Y en la cena de garras y de espinas He sido muy creciendo Con este mundo loco día a día Ser paloma y poder volar Ser el sol y poder quemar Tus mejillas en un beso Que no sientas lo que siento Ser el camino en tu caminar Ser tu noche y tu despertar Una parte de novela Un mito de violetas ¡Sambaqués! 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 ¿Qué tal mujer te ves? Contéstame por qué Buscándome te encuentro Una y otra vez Ya deja de llamar Y de molestar Porque veo tu nombre En mi fono otra vez Te tengo que colgar Ya me tengo que ir Tú jugaste a ser Ladrona de mis sueños De nada me sirvió Ni el llanto ni el dolor Pensando que algún día Todo cambiaría Ahora mírame Y dime lo que ves Desde que tú ya no estás En mi vida No sufro por tu querer Y me siento tan bien Que te aseguro Que no cambiaría Ni un solo momento Que estoy viviendo Ahora sin ti Ahora mírame Ahora mírame Y dime lo que ves Desde que tú ya no estás En mi vida No sufro por tu querer Y me siento tan bien Que te aseguro Que no cambiaría Ni un solo momento Que estoy viviendo Ahora sin ti Te lo perdiste todo Lo que te supo a poco No me preguntes No me preguntes cómo Y te quedaste sola Y te quedaste sola Y te quedaste sola Y te quedaste sola Ahora mírame Y dime lo que ves Desde que tú ya no estás En mi vida No sufro por tu querer Y me siento tan bien Que te aseguro Que no cambiaría Ni un solo momento Que estoy viviendo Ahora sin ti Si te gustó lo que viste En el programa de hoy Bueno, recordá que tenemos Mucho más para vos De lunes a viernes En la 94.9 A partir de las 7 de la mañana Y hasta las 21 En vivo Muchos juegos Muchos premios sorpresas Y por supuesto La mejor energía positiva Nos vemos El próximo fin de semana Hasta aquí llegamos Con Bravo en el 7 Chau, chau